El viceministro de defensa para el grupo social empresarial de la defensa GESET y Bienestar General de la Reserva Activa José Javier Pérez instaló el primer encuentro de organizaciones solidarias de las Fuerzas Armadas con el fin de fortalecer el trabajo que desarrollan las damas voluntarias, esposas de uniformados y particulares por nuestros héroes de la fuerza pública. Entonces yo celebro la voluntad que tienen cada una de las directoras de estas asociaciones y fundaciones y que lo único que queremos es que cada una de ellas pueda realizar su trabajo, pueda realizar su misión y su visión todo en ayuda a nuestros soldados, policías y viudas que tanto necesitan. Y más ahora en un escenario próximo de posconflicto con mayor razón tiene validez el trabajo que estas señoras, esposas de oficiales y suboficiales y particulares hacen por nuestros miembros uniformados. Yo pertenezco a la Asociación de Damas de Comunicaciones ASDACOM. Somos una asociación pequeña, hace tres años empezamos, trabajamos directamente en nuestro foco en Facatativá con los soldados que estén allá, con nuestros hombres y la importancia de esto es darnos mucha más fuerza para seguir adelante, para sacar a todos nuestros héroes adelante, sobre todo en el proceso que está viviendo el país. Gracias. 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 Gracias.